Familia, ¿cómo están? Buenas noches, los saludo desde acá, desde el Hotel Concentración de la Selección Colombia. Hace unos minutos ya llegó nuestra selección, después del tercer día de entrenamiento de los dirigidos por Néstor Lorenzo. El día de hoy, como lo vienen haciendo desde el primer día, han entrenado en la tarde-noche. Hasta ahorita regresan tipo nueve, ocho y media, están regresando al Hotel de la Concentración. Para aprovechar y aclimatarse, sobre todo porque hay que tener presente que por más que Lima, que es el primer partido en el que vamos a jugar allá en Perú, es sobre la altura del nivel del mar, pues bueno, en Lima en este momento, por las estaciones, está siendo frío, no es que esté tan caliente. Entonces, por supuesto, no vale la pena aclimatarlos hacia una condición extrema de calor, como pasa acá en Barranquilla, que a nosotros, obviamente, sí nos toca a los mortales sufrir el calor que hay en Barranquilla, pero pues a ellos no vale la pena. Entonces, salen normalmente desde las cuatro de la tarde, llegan allá sobre las cinco, entrenan más o menos de cinco a ocho y media, dependiendo si cenan allá o no. Normalmente, cenan allá dependiendo qué hacen en el entrenamiento o cenan acá directamente en el hotel, tranquilos. Pero lo que más importante es que ya hay 25, el único que falta por ahora es John Arias. John Arias ha estado demorado, no ha llegado a la Selección Colombia, porque tiene una noticia que nos tiene felices a todos. Y desde acá, desde las redes sociales de la Selección Colombia, le mandamos un fuerte abrazo. Hace unos días, al jugador de Fluminense, y ojo, de Fluminense, el actual campeón de la Copa Libertadores, que además que está marcando goles en Brasil, que la está rompiendo, que es importante en el brasileirado, estamos felices, porque John Arias hace dos días aproximadamente fue papá de su hija, y por supuesto, hay prioridades. Es entendible que si nace tu hija, pues vas a demorar un poquito la llegada a la concentración, y obviamente, Néstor Lorenzo, nuestro profesor, entiende todo esto a la perfección, y no hay ningún inconveniente. La Selección, el día de mañana, tiene también entrenamiento en horas de la tarde, en el mismo horario, sobre las cinco y media de la tarde, están arribando a la sede de la Federación, en Barranquilla de la Alameda, donde están las canchas, donde ya están entrenando, donde han entrenado toda esta semana, y en la mañana hay una atención a medios, ya preparando lo que va a ser el viaje del día jueves para la ciudad de Lima, donde enfrentaremos el primer partido de esta fecha eliminatoria, bueno, en búsqueda de esos tres puntos, que ya los hemos conseguido en Lima, los conseguimos en las eliminatorias de Brasil, en las eliminatorias de Rusia, conseguimos un valioso empate, recordemos que allá fue donde Colombia justamente clasificó a Rusia en 2018, por lo tanto, a mí me trae buenas energías Lima, me siento bien, veo muy bien a la selección Colombia, y tenemos toda la fe que podamos ir por esos tres puntos. Los mismos tres puntos, que estoy seguro que Colombia va a salir a defender, va a salir a matarse acá en Barranquilla por esos tres puntos, y sobre todo porque siempre que viene Argentina acá, normalmente, antes, sobre todo, claro, está, que ellos venían y el foco era Lionel Andrés Messi. Lionel Andrés Messi no está, no está Messi, pero no lo digo sobre todo por eso, puede que esté o no, pero por más que estuviera Lionel Andrés Messi, en este momento, y ojo, porque esto no es una opinión, es un hecho, el mejor jugador de América esta vez se cambian los papeles, el mejor jugador de América esta vez lo tiene Colombia, el mejor jugador de la Copa América es James David Rodríguez, fue el MVP de todo el certamen, y por supuesto que eso hace que tenga mucho más emoción este partido, además de lo que se vivió en la final de la Copa América, y a nosotros nos hace sentir más tranquilos, porque nosotros estamos convencidos de que tenemos a los mejores, cada uno de los 25 jugadores la están rompiendo sus equipos, todos los de Europa, los que están en América, los que están en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en México, y los de Europa, que están peleando Champions, Premier, Liga, Luis Díaz, que llega acá tranquilito, esta mañana vimos a Luis Díaz, llegó en su propio carro, claramente mucho tiempo vivió Luis Díaz acá en Barranquilla, y llegó en su propio carro, tranquilo, y yo lo veía y pensaba, este man llega acá a la Selección Colombia, tan tranquilo, confiado, feliz, perdón, no sé si la palabra es confiado, pero sí feliz, y con esa estabilidad que se ve, que tiene, sabe que también es importante para los hinchas, acá los niños ya se fueron hace un rato, de todos los que lo acompañan, y gritan lucho, 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 porque Luis Díaz, además de James David Rodríguez, es en este momento nuestra figura, nuestro ídolo, y lo está demostrando en Inglaterra, al igual que Yasser Asprilla, por ejemplo, que ya debutó con el Girona, y Johan Mojica también la está rompiendo en la Liga Española, por lo tanto me siento confiado, me siento que podemos hacer una muy buena eliminatoria, sobre todo en Lima, y enfrentando un excelente partido, con uno de los rivales directos, en lo más alto de la tabla, que es donde se encuentra la Selección Colombia, de las eliminatorias, que es Argentina. Por ahora, esto es todo lo que les tengo que contar hasta el momento, estén muy pendientes, todos ustedes, ojo, suscríbanse, denle like a esto, comente, porque próximamente, próximamente no, todos los días, 24-7, usted va a tener la información, de primera mano de la Selección Colombia, acá en todas sus redes sociales. Chao pues.